www.achiras.net.es, el portal de Girón. No pasaron de media docena los asistentes ciudadanos a la reunión mantenida el jueves 20 de septiembre en el Salón Municipal, en la que se socializaron las obras de impacto cantonal que serán ejecutadas en el año 2019 y las cuales se encuentran priorizadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Girón 2014-2019. Antes no había este tema de definir las obras de impacto, tal vez decían las obras que hay que hacer, entonces hoy necesitamos definir las obras de impacto y eso va dentro de los planes de obras del municipio. La primera obra que se presentó fue la construcción de una planta de aguas residuales compacta. Que debido al crecimiento de la ciudad de Girón, las lagunas de aguas residuales se han quedado en la zona urbana ya, ocupando una gran cantidad de terreno y provocando malestar a la población aledaña a esas estructuras. Ahora las lagunas actualmente están realizando sus trabajos, están dentro de los parámetros que exige la ley, pero la idea es ya justamente quitar estas molestias, reducir las molestias, los malos olores y también quitar un poco de la estética visual del entorno urbano. Tenemos justamente un presupuesto ya referencial, 672 mil dólares. Esta iniciativa que han tenido es realmente brillante para ya los reubicables. Nos ayudan en la encantaría ya porque tenemos hecho los pozos ésticos al lado de la calle, porque ahí se haya pasado, no se lo llevamos a ningún tiempo, nos ayudan y nos ayudan a nada. La segunda obra identificada por el GAT Girón es diseñar un centro de revisión vehicular respetando la normativa exigente que cumpla sus funciones de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de los habitantes del cantón Girón. Es a mediano plazo. Estamos ya con el tiempo establecido, estimamos que este 2019 arranquen todos estos proyectos porque la Agencia Nacional de Tránsito así lo determina ya la ejecución de estos centros de revisión. Entonces son 140 mil, 150 mil dólares por prestar este servicio, que lo iremos recuperando con la misma prestación del servicio. El tercer proyecto de impacto cantonal dentro de obras públicas. Se tiene previsto lo que es la construcción de obras sanitarias de asfalto de la vía de acceso a la comunidad de Cachilón. El presupuesto es referencial, tenemos en obras sanitarias sería de 100 mil dólares y en obras viales de toda la estructura vial que les manifesté es 240 mil. El proyecto sería financiado por 340 mil con presupuesto referencial. Debido a la poca asistencia de ciudadanos, el director de servicios públicos manifestó que se hará conocer por otros medios. Obras a ejecutar del 2019 en adelante, cuando concluya la presente e ingrese una nueva administración. Es igual a los estudios se les irá dejando, estudios que a la final se hacen con dineros de aquí, de municipios, son dineros de la ciudad que irán quedando para que puedan seguir ejecutando. Esta es una obligación de gestión para el 2019 en adelante. Gracias. Gracias. Gracias.